Bueno, para este caso, este es el examen 1 de fracciones. Lo puse al revés, primero puse el 2 y luego el 1. Y ahorita al final vamos a hacer el 3. Son tres ejercicios, si gustan los pueden resolver a la par o poner pausa. Cuando esto se sube a YouTube porque eso está en directo. Y resolverlo y ver si les da el mismo resultado. Recuerden que cada uno tiene un valor de 3.3 para cada ejercicio. ¿Cómo empezamos? Mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 5. 5 se baja igual, 4 tiene 2. 5 igual y 5 es 1. 2 por 2 es 4, por 5 son 20. Mínimo común múltiplo 20. 20 entre 4 es a 5 y 5 por 2 es a 10, más 10. Este ya está. 20 entre 5 es a 4, 4 por 3 es a 12, menos 12. Hago mi simplificación. Más 10 menos 12 me va a dar un menos 2. Menos 2 sobre 20. Menos entre más es a menos. Y 2 sobre 20 es a un décimo, porque se puede simplificar más. Por lo tanto, me va a dar un resultado, menos un décimo. Hasta aquí, si estamos bien, nos va a dar 3.3 puntos. Luego, vamos con el siguiente. Mínimo común múltiplo es más 6 tercios más un medio. Tenemos que sacar el común múltiplo de los dos denominadores, que sería 6. 6 entre 3 es a 2 y 2 por 6 son 12, más 12. Este ya está. 6 entre 2 es a 3 y 3 por 1 son 3, más 3. Más 12 más 3 me va a dar un más 15, más 15 sextos. ¿Se puede simplificar más? Sí, porque 15 entre 6 es a 2, 2 enteros, 3 sextos. Espérenme, ¿y 3 sextos se puede simplificar más? Sí, porque la fracción se puede simplificar, aunque la parte entera se queda igual. La tercera parte de 3 es 1, la tercera parte de 6 es 2, por lo tanto me queda como 2 enteros, un medio, o 2.5 en su versión decimal. Los 3 están bien, las 3 respuestas son correctas, y aquí sería 6.6 si llegamos hasta aquí, hasta este ejercicio, porque esa es nuestra respuesta. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esas son nuestras respuestas de cada una. O sea, ambas o las 3 son equivalentes, y en este caso también. Vamos con el último, es una fracción mixta. Lo recomendable, pues, sería resolverlo pasando las mixtas a impropias. Entonces, ¿cómo nos va a quedar como una fracción impropia? Nos va a quedar de la siguiente manera. 2 por 4, 8, multiplico entero por denominador y le sumo el numerador. 2 por 4, 8, 9, 10, más 3, 11. 11 cuartos. El denominador se pasa igual. Con el otro igual, 1 por 3, 3, más 2 son 5. 5, más 5 tercios. Y el mínimo común múltiplo, así ya lo puedo sacar. La mitad de 3 no existe, de aquí sería 2. De 2 es 1, y de 3 es 1. 2 por 2, 4, por 3 son 12. 12 entre 4 es a 3, 3 por 11, pues me va a dar más 33. 12 entre 3 es a 4, y 4 por 5 me va a dar más 20. Más 33, más 20 me va a dar más 55. Más 55 sobre más 12 se puede simplificar, sí. Si llegan hasta aquí ya están bien. Pero 55 doceavos, pues me va a dar 3 por, no es cierto, 4. 4 por 2 son 8, para 15, 9, 10 son 7. Ajá. 4 por 1, 4, y 1, 5 para 5 son 0. Entonces, 4 entre 2, 7, doceavos, que se puede simplificar más. Como 7 sobre 12, si lo quieren en decimal. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Con que este esté bien, ya hasta aquí serían 9.9, pues que sube a 10. Recuerden que esto sería equivalente a 7, y esto es a 10, y esto pues es a 4. No, bueno, se quedan 3, este sí se quedan 3, este no sube. El primero es el único que no sube. Y listo. Espero que estén muy bien. Gracias.